dame alguna razón por la que no te guste este seiko 6 de ocean antártica y también dame alguna razón de por qué los seicos están tan infravalorados respecto a los relojes suizos los seico tienen mecánica automática con la misma precisión que puede tener un reloj suizo perfectos acabados no tiene cristal de zafiro pero tiene cristal harlex que estoy seguro que si eso lo hubiera hecho una marca suiza sería mejor que el cristal de zafiro no tiene luminosa pero tiene un sistema de visión nocturna perfecto luminoso y duradero profundidad 200 metros unos diseños preciosos y una filosofía de trabajo que deja mucho que desea respecto a la suiza porque están tan infravalorados los seico a mí personalmente me encantan y a ti